y muy buenas a todos aquí carlens desde berihard social gaming muy buenas a todos aquí estamos de nuevo ahora continúo en la aventura en road en road en road en road de road de el road vamos a continuar a ver que nos depara hoy quiero construir un poco y obviamente luego nos iremos a por ahí a explorar ya hay unas aventurillas parece que se ve vale me toca acordar me toca acordar siempre de descansar se me olvida a ver tú qué quieres si quieres que estamos indefensos no temas con mi usillo manual podría crear mejores armas y aumentar la posibilidad de supervivencia lo perdí durante mi vida por el bosque del deleite cerca de billa oeste cuando me echa descansar no esperes yo te protegeré la pucha de tirador amigo no pero eso no me estás pidiendo no habíamos dicho que esta mujer tenía mochila que ya lo hemos hecho para conservar las pieles yo ya lo habíamos hecho no si la tenemos allí no es esa esa movida esto para qué sirve por cierto ahora ya no me acuerdo para la piel secada vale qué más escucha un perro por ahí fuera y el de animal antorcha de resina antorcha de cera conjuntos de explorador que no están mal la verdad pero yo voy buscando más los de guerrero de momento adornos de pared de la bestia del duro en el vale tú y una supervivencia rayo y de la de amolar esta la podríamos hacer y ya la dejamos hecha piedras y les no sé si voy a tener tantas tantos y lex aunque podemos ir en un momento por el silex que si no recuerdo mal aquí en una de las laderas en una de las laderas había silex donde por aquí no mira ya y arriba los puntos si no tenemos cinco puntos como tenemos cinco puntos me he dado cuenta vale pues vamos a vamos a coger el doble sal vale y otras habilidades hay por aquí raras pasión por la comida pista de águila espíritu viajero interiores lo que estudiar esto yo a fondo por qué aquí implacable realizada empleamos son dos para enfrentar el masivo enemigo que has dominado que sigiloso frente ascendente pues algo donde saldo mientras planea estará un pequeño impulso de altura para volar más para volar mejor todos los enemigos caídos que tengo un rayo de 10 metros que hacen un daño al fuego por cada punto ah amiga ahora de agua son cosas ya más de mago bueno la sensación potente yo quería hacer los de dónde quería tirar yo por aquí está equipado con arma cuerpo a cuerpo atacar desde un doble salto inflija un 20% adicional de daño vale o sea que realmente yo ahora mismo coger no puedo coger nada más que constitución no y inteligencia porque me voy a ahorrarme los puntos de momento el puntito de ese suelto me lo guardo y y supongo que este mineral volverá a salir más adelante entonces cuando yo hago un agujero y no tengo una llama que me mantenga la estructura no lo que es el edificio al edificio el terreno se vuelve a regenerar muy arriba un poquito así ya va a tener de sobra una mina bastante potente cuánto tenemos 25 de sila un poquito más venga infinita 10 ala No mola tanto, tío Mola muchísimo El doble salto siempre mola Eso hay que reconocerlo Es una cosa que siempre mola El doble salto Yo creo que deberíamos Deberíamos Vamos a ver Ampliar el castillo un poco Nuestro castillito inicial Debería ser un poco más grande Tenemos ese saliente ahí Que está porque nos da la gana Porque lo hicimos como el culo Básicamente A ver Piedra de amolar No, eras tú Polvo de insecto Polvo, núcleo del velo Para mágica Y luego movidas tal Vale Y yo aquí se me ha abierto algo Porque no lo he mirado Bloque de ladrillo Bloque de... Muchos bloques Está guay que haya tantos Tejas Amacenamiento Habría que hacer Alguna cajita más Maneador Aquí no parece que se haya Que se haya aumentado nada Vale Esto vaya... No Huesos nos Huesos nos Esto aparte es Eso Vale Y ahora Esto Pero tengo aquí Dos arcos Ahora que me doy cuenta Un poco como un 25 de potencia Épico 10 de potencia Pero claro Este Porque este es de nivel De nivel 16 Pero es poco común Y este es nivel 3 O sea Quiere decir ¿Puedo llegar a subirlo tanto? Esa es la movida Seguramente no Lo voy a mirar directamente No tengo ni que gastar siquiera Mira Este se puede subir Pues eso A lo mejor 4 o 5 niveles Como mucho No No Esto Por mucho que yo quiera Es bueno Porque es bueno Si lo hubiéramos encontrado al principio Fuera Vale Luego la varita Y tenemos las chispas estas Las chispas Oye por cierto Las chispas estas Esto como era Porque era algo de aquí No me acuerdo Núcleo del velo Vale Si Es verdad Núcleo del velo Yo no tengo núcleos del velo No me he cargado un Fortalecer Cera, sal, chispa, madera Y sílex Carbón Y matriarca de los carroñeros Cabeza Vale Pues eso no sé No sé lo que es La matriarca de los carroñeros Cabeza No sé lo que es Vale Pues nada No puedo construir Nada más que la piedra De amolar esta Vamos a ver Que la acabo de pegar Porque me he equivocado De botón Vale Es pequeñita Así que se puede poner No sé Ahí al lado de eso Vale Debería Tener esto Siempre trabajando ¿No? Lo que pasa es que Para eso necesitamos También esto Esperando materiales ¿Qué materiales? Troncos ¿No? Vale Esto para mí Dame Dame troncos Y dame Hierro No sé Primero Los troncos Los metemos aquí Muchos Muchos troncos Así está bien Por cada 17 troncos Tres de polvo Entonces no Vamos a dejarlo Como estaba Porque hay mucha diferencia Entre lo que necesita De uno y de otro Vale Luego Con eso Aquí Con esto Y esto Se pone a trabajar Vale Luego tenemos Esto Que es sal Y piel Piel Y sal Las cosas que Eh Lo que Estoy siempre trabajando Vale Vale Que más Y la piedra De molar Quiero molar Mucho Harina de huesos Bueno Pues vamos a ir Haciendo un poquito Harina de huesos Por yo que sé Por tener un poco De todo Huesos es fácil De conseguir Así que Ala Tenemos a todos Trabajando Tengo comida No mucha Pero tengo comida Y tengo agua De hecho Los pociones Las voy a dejar También aquí Perfecto Y A ver Tengo bastantes Hechizos Y tal Pero No Al principio Vale ¿Cuánta piedra tengo? Yo tenía bloques ¿No? ¿Dónde están los bloques? Los bloques están Aquí puede ser así Tengo un montón de bloques Eso Y el martillo Vale ¿Por qué me ponen los bloques Tan chiquititos? A ver Bloque de piedra RB RB configurar ¿Cómo se hacía esto? Ah que yo puedo poner El bloque tal cual Ah vale 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 ¿Lo puedo recoger? Lo puedo romper Deshacer Haciendo de construcción Ah mira Que con la B Se puede deshacer No lo sabía Vale Yo quiero esta movida Vale Y para entrar En las formas A la X ¿Por qué no se queda? Bueno A ver Hacemos una segunda planta O Creo que lo podríamos hacer Un poquito más grande ¿No? De planta de abajo Pero primero Tenemos que hacer El suelo Para que sean A la misma altura Entonces El suelo Era El suelo Era ¿Cuál era el suelo? ¿Este era el suelo? No Este era el suelo Este 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 vale Entonces en principio Si yo lo que quiero Es continuar El suelo normal Es ahí ¿No? Sí Vale 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 O sea Ahí O sea Que es verdad Que aquí El terreno Sube Tendría que cavar Un poco Nada Espérate Vamos a hacer Lo siguiente Es que vamos Vamos a tirar Para este lado Mejor A ver ¿Por qué no me? ¿No te coges la esquina? Tío Cógeme la esquina Tío Cógeme la esquina No, no No coges la esquina Vale Aquí no puedo Porque tengo que cavar ¿Existe la pala? Ahora que lo pienso Hacha pico No, no Hacha y pico A ver No la tendrás tú ¿No, amigo? Tú Tienes para hacer palas Picos también Pico de cobre Pico de cobre Hacha de cobre Las que yo tengo son Son rudimentarias Oye, oye Pues ya podemos Pero cobre Claro, cobre yo Con tu traje Traje poco Porque no estaba yo En esas labores Cobre De hecho ¿Cuál es el cobre? Y trán Yo creo que no cogí Nada de cobre De hecho Vale Pues ya sabemos Que Donde hay Así que solo es cuestión De ir Vale Vamos a ver Espérate, espérate No 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 quería hacer eso Lo que quería era salirme Es que no sé De aquí no se sale De forma normal A ver Necesito un poco De hueco aquí Amigo Ahora Yo creo que con eso ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué me la ponen rojo? Materiales que faltan ¿Por qué materiales que faltan? ¿Por qué? Pero si tengo 36 bloques Ah, porque Ah, amigo Porque una movida así tan ancha Gasta 64 bloques Ah, amigo O sea que tengo que hacer más Vale Espérate Eso se hacía Ah, está diciendo Que es esa línea naranja No, es que es el La movida de construcción Eso se hacía Aquí puede ser Sí Lo que de piedra En bruto Necesito más piedra Entonces 400 500 600 Vale Vayamos sobradísimos Vale Además es que quiero usar El caminito este Va a ser la puerta de entrada Vale Entonces la puerta va a estar aquí La puerta La puerta va a estar aquí O sea Vale Ahora Paredes Ahora Paredes con ventana Ah, mira Pulsando derrete Todo el rato se quita Lo acabo de descubrir ahora A ver Quiero Girar O sea Tengo que ponerlo ahí Por huevos Tío ¿Por qué? Quiero ponerlo Ahí tío A Es que ese no es el sitio Tío Pero Uno más adelante Es Es que ahí no es Tío Que me estafáis de esta manera Maldito juego Ahí sí Porque ese es el borde Claro Es que te obliga a hacerlo en el borde Supongo Lo que es la movida Claro Como el borde llega ahí Pues ahí te lo pide Realmente lo que tenemos mal hecha Es la otra casa Esa es la cuestión La cuestión O sea que yo esto no lo puedo Ah, mira Eliminar Sí se puede eliminar La ventana No la puedo coger Vale, a ver Por este lado sí que Ah, no Tampoco está bien Échate Pues esto Esto hay que hacerlo mejor Vamos a hacer el techo primero Pero esto hay que hacerlo mejor Vale Aquí arriba ya Pues esto es una mierda A ver Elimíname eso Elimíname eso Lo hago ahí esto De que puedas Recogerlo ¿No? Vale Vale La pared tiene que seguir por aquí Por lo tanto Lo primero No puedo recoger Sí No, supongo que sí No puedo recoger esto Es la única cosa Que no se puede recoger Ah, sí, sí Sí, sí Ojalá Ahí mismo De momento Vale Entonces Elimíname No Perdón Eh Madre, madre Que la lío Que la lío Que la lío Que la lío Por la Por que las ventanas No Vale A ver Esto Así Me gustaría que quedara Bien, bien, bien Pero no lo voy a lograr Eso está clarísimo Pero bueno Por lo menos Que las paredes Sean Más o menos Equitativas Aquí ya no me dejas ¿Por qué? ¿Por qué aquí no me dejas? Ah, se puede recoger Vale Vale Y las podemos ir poniendo ya, ¿no? Dos Tres Eh, se lo he puesto mal Ahí Vale A ver Como esta va a ser la entrada Vamos a poner A coger Vamos a ir colocando cositas Vamos a poner esto Aquí Vale Luego la cama También la vamos a dejar aquí Aquí cerquita Ahí ¿Qué más? Una mesa de trabajo Y la vela Dame la vela Una mesa de trabajo Aquí Eh, pero está puesto al revés ¿No? Al revés, ¿no? Vamos a ver RT Así, ¿no? Claro Vale Y la movida es secado Vamos a parar Acá Acá Vamos a poner al lado Del banco de trabajo Ahí está Hemos dicho que Tú, tú, tú Y tú La velita La velita la tenemos aquí Puesta a un lado ¿Qué más? La piedra de molar Mucho Venga Ponla aquí Con las movidas De molar Eh, ¿qué es? Hemos dicho Esto Esto Y ya está, ¿no? Y la arena esta ¿De qué era? ¿Era aquí? ¿Puede ser? Es seca Piel y sal Vale No tenemos sal ¿Y la arena? ¿Entonces por qué tengo arena? Si aquí era solo hueso Polvo, ah, porque aquí es el polvo, vale No, la piedra no ¿Qué nos queda? Nos queda esta Que la vamos a Esto lo que pasa es que ya no nos cabe, ¿no? Las quiero poner todas en el mismo lado, más o menos O la podemos girar Voy a ponerla así Así le damos una asimetría al hogar Que sea como este Este es el rincón del trabajo Y en el otro lado Eh, de hecho la cámara creo que la voy a cambiar Y vamos a poner las cajas Eh, pero bueno Vamos al lío con esto A ver, elimíname Elimíname Elimina Elimina Vale Y de hecho, a ver Por este lado está correcto, ¿no? O sea que yo ya puedo directamente Voy a poner las ventanas Están todas, ¿no? Vale Yo este lado sí lo puedo hacer, ¿no? Sí Bueno, acepto aquí al final Aquí al final Al final hay un error Vale Yo esto lo puedo eliminar Con más precisión Más quirúrgicamente Quiero decir Por ejemplo No, más quirúrgicamente todavía Que hay menor que esto Sí, puedo eliminar Vale, vale 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 Ya está ahí, ¿no? Sí, claro que sí Vale Vale Si yo ahora cojo Y pongo este Ahí está perfecto Vale Vale La puerta La puerta No es la puerta La puerta se la vamos a poner ahora para acá Ah, pero hacia afuera no, tío Mal No nos pueden hacer eso Tendría que estar diseñado para que siempre se ponga correcto Ahora sí Ahí está Bueno, claro que tiene que ser hacia adentro Las puertas se abren hacia adentro Las de las casas Luego ya las de las habitaciones Y eso Pueden ser un poquito más azarosas Vale Vale, pues Dame Vamos a poner más ventanas, ¿no? Las puertas no son Pues sí, sí, sí Son estas Una ahí Bueno, todo lleno de ventanas Que nos entre la luz del sol Vale Vale, el problema aquí es el siguiente Y es que aquí nos falta un trozo Entonces Si yo esto lo pongo aquí Yo lo puedo meter aquí cañita con cuadritos pequeños No sé Vale Y aquí tenemos el mismo problema Y es que Vale Entonces, a ver Esto es que voy a quitar No puedo eliminar más Por aquí Vale Dame el de arriba Este Ese es, ¿no? Sí Ese es Ese es el bloque Perfecto A ver Hay seis flotantes, amigos Ahí Y ahora pues le podemos meter Más pequeñitos Basta, ¿no? Paredes A ver Hemos hecho ventanas por todos lados, ¿no? Y por lo que sea Hay una que no va a tener Vale Y ahora estas de aquí son normales Una por este lado Otra por este lado Y otra por el centro Vale Y ahora esto habría que hacer aquí Lo que podríamos es cambiar Eh Dios A la vez A la vez no es A la vez no es Eh La llama La llama Claro, no la puedo cambiar de sitio Que es la movida Eso se va a quedar ahí Y Pues vamos a hacer la Tenemos que cambiar las cajas Pero ¿De dónde se hacían las cajas? Las cajas se hacían aquí, ¿no? Creo que sí Entonces Vamos a ver Qué es lo que necesitan Las cajas grandes Bueno, grandes Las que no son ni enanas No Sois vosotros, ¿a que sí? Era almacenamiento Era como se llamaba, ¿no? No sé si era aquí Y no me he enterado Ah, almacenamiento Efectivamente Necesito esto Clavos y troncos de madera Amiga, amiga Clavos y troncos Claro, y los clavos Los tengo que hacer con el hierro Y los clavos Los clavos O sea que aquí no voy a poder ponerle de momento Voy a dejar eso ahí Eh Los clavos se harán aquí también Supongo, ¿no? O a lo mejor los hace el herrero Los hace el herrero ¿Sabes hacer clavos, amigos? Sí Vale Eh Pues hazme Todos Me gasto todo Vale Troncos de madera A troncos de madera necesito Vamos un momento Y tengo que terminar el techo también, tío Ahora que lo pienso Pero tenemos que hacer el techo primero, ¿no? Que terminemos al menos la casa, tío No me da un trocito porque aquí se completa en el otro, ¿no? no veo que haya dejado hueco y aquí pasa lo mismo vale, pues dame el pequeñito rollo rollo este mismo, ¿no? no es demasiado pequeña dame este no, dame este ahora sí, ¿no? ahora ya parece parece más realista vale, y las ventanas porque unas ventanas que ahora que me estoy dando cuenta son pero si las ventanas solo existe esta ventana, ¿no? porque unas ventanas son como cuadradas y las otras lo entiendo 1 2 y 3 vale, nos quedarían 1, 2 3 y 4 ¿ves? las de ese lado son así y las de este lado son así ¿por qué? no lo sé porque están orientadas al sur las están hacia el sur y las tratan al norte hemos dicho que 1, 2, 3 y 4 vale, las ventanas necesito madera también venga, vamos a por la madera tanto para hacer ventanas como para nuestro disfrute bueno, aquí hay madera deberíamos hacernos ya el hacha de cobre en pero bueno verdad que de momento no estamos necesitando farmear demasiado porque está el back fernández jugando a un juego que tengo yo pendiente de jugar en el canal porque lo tengo no sé si es que me lo compré o me lo regalaron en la consola algún día o algo de eso está en el game pass que es el medieval dynasty medieval dynasty es un survival muy guapo que yo tengo ganas de jugar lo que pasa que lo jugué una vez yo por mi cuenta para aprender un poco pero me pareció tan guapo tan guapo tan guapo que dije esto lo tengo que estremearte esto lo tengo que estremear porque estamos lo que pasa que es un juego de estos que tiene un avance muy lento una resina que no me da cuenta cuando dan resina que cogerla y las pocas veces que la dan la resina la da a veces y a veces no pero los naranjas los dan siempre para ello lo que con esto puedo yo hacer los las ventanas yo creo que no no hay tenemos que hacer unas escaleritas ahora que me acuerdo claro claro escaleritas son tejados realmente no son escaleras que no puedo poner otra vaya a entrar aquí en mi casa que he hecho la he destruido vamos a ver ahora cajas, 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 cajas hemos dicho que cajas cajas que no, ventanas, ventanas, ventanas que se deben hacer aquí ventanas son cuatro, ¿no? una ¿por qué serán así las ventanas? dos tres y cuatro, ¿no? ya están todas vale, casa terminada en cuanto a lo que es la estructura bueno, nos faltaría la pared divisoria cajas, cajas, cajas se me ha dicho que las cajas eras ¿tú? joder, tío, no soy capaz todavía de aprendérmelo bien las cajas son mesa de trabajo, que sí aquí quiero de estas y quiero seis, vale, seis clavos pues quiero una, dos tres, cuatro y cinco porque ya tenemos ya tenemos tenemos una que es la mágica vamos a hacer vamos a hacer seis por si acaso pares vale, entonces si yo tengo aquí las movidas podríamos hacer una pared de cajas que dividiera nuestra habitación del vamos a recogerlo y ya está lo que no hace falta es que lo hagamos no, es que también a ver, es que no es mala idea eh, lo de a ver, cierrarme la puerta lo entro me vengo para acá lo tengo todo a mano bueno, lo que pasa es que en el futuro seguramente tengamos que tener más estaciones de trabajo así que vamos a dejar aquí más o menos vale no se acumulan así que bájamela con estas cajitas ya vamos a ir bastante más sobrados cada una, ¿no? sí llevamos 43 minutos construyendo cuidado está el tiempo volando con la construcción los legos vale pero si las cajas pequeñas estas en principio no las voy a tirar en principio no las voy a tirar vale la cama entonces la cama la vamos a seguir poniendo aquí al lado de la de la llama y ya está porque está como flotante ¿está flotante? ¿por qué está flotante? por ellos porque no no me quites esto vale a ver vamos a dejar bien separaditos aquí ahora a ver tú ahí tú tú te vas a poner más pack bueno bueno pues ahí luego ya os haré habitaciones y movidas y para que lo relemos un poco más un poco más pa'cá ahí que haya un poco de espacio entre vosotros a ver la cama ahí al principio ahí y la movida de cocinar vamos a poner de momento la podemos poner aquí creo que sé va en algún sitio vale y ahora RB más tal depositar todo depositar pilas de artículos ah vale vale sí sí y entonces esto y esto madera del velo tronco de madera resina fibra y piedra y alquitrán carbón no porque hay que elaborarlo vale he dicho que es RB acá espérate espérate pero eso eso era de aquí ¿no? no quería coger esto pero da igual a ver movidas elaboradas movidas elaboradas piel ladrillo gote mira tenemos ahí un pelín de mineral de cobre mineral de cobre cera también la podemos poner ahí como material básico el micelio el micelio aquí ¿qué más? cosas elaboradas el polvo brillante no, no la harina de hueso también es elaborado cosas cosas raras como luciérnagas partes de criatura yo que sé brote luminoso movidas del velo sacos de veneno polvo brillante sal esto no sé qué es peguemino de oración ¿o qué? ahora lo leemos ¿qué más? ¿qué más? el hierro que no lo hemos cogido aquí los clavos esto es mío esto también vale luego aquí pues yo que sé cosas como las bombas ganzúas una ganzúa me la voy a llevar las bombas los andamios esta mierda ¿a esto qué es? teo oración de la llama más 20% de daño mágico más un minuto de tiempo del velo amigo vale esto es para meternos en el velo y hacer cosas vale este está vacío este está vacío ah pues no habíamos cogido las de abajo y la comida harina de hueso harina de hueso esto estaba aquí vale y aquí en el medio yo que sé ¿esto qué es? rúsula celeste es la rúsula celeste consumible deberías cocinarla antes de comerla o sea que es comida también es una comida rara vale voy para acá y de hecho dame también el cofre este lo vamos a poner encima yo creo como antes o no aquí un poquito separado y aquí vamos a meter pues por ejemplo los hechizos hechizos y cosas así como pociones varas también esto, esto y esto las runas libros pociones líquido del velo a esto lo podíamos quitar porque se vuelve bastante se vuelve bastante común entonces aquí tenemos comida y aquí tenemos movidas así raras y aquí tenemos partes de cosas he hecho demasiadas cajas pero bueno voy a dejar eso ahí de momento y y bueno espérate no vamos a dejar aquí eh y lo que voy a dejar aquí van a ser cosas que no me quiero llevar como herramientas y ya está y de ahí estoy en un momento dado yo que sé o no sé así mismo ¿qué me haces? no me quiero rayar demasiado vale tú te vienes para acá nos sobra una poción pues hemos dicho que las pociones también eran aquí ¿no? vale y ahora quería hacer una pared divisoria para estas cajas no las voy a romper porque a lo mejor les saco un uso luego más adelante son pequeñitas pero a lo mejor para guardar cosas pequeñas nos pueden servir vale vamos a dejar eh tenemos aquí un agujero no eso no puede ser el martillo es aquí no tengo que acordar de cómo lo tengo yo elegido claro vale necesito un mini weenie no pero más mini weenie que ese todavía ahí está y bueno ya que estamos pues venga vamos a hacer la pared divisoria para esta gente a esa altura vamos a coger referencia a la cama ¿lo obligas ahí? eh joder se ve que se mezclan las movidas de los otros juegos tío a ver es ahí obligatoriamente ¿no? no abajo 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 ahí 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 y aquí una puertita aunque no tenga no le vamos a poner puerta como tal todo va a estar abierto ya está si entramos y salimos fácil y si en principio se va a quedar esto así no aquí no es es aquí vale como tampoco sabemos qué más podemos construir pues vamos a poner esto aquí ya por dejarlo ya colocadito y nos vamos a ir tío nos vamos a ir llevamos 53 minutos vamos a ir a aventuras hemos construido bastante cierranme la puerta que no quiero que me entren bichos la movida es que no ha quedado del todo bonito lo de lo de abajo luego habrá que hacerlo más cuadrado ¿no? porque es demasiado rectangular lo dejo aquí bueno la dejo ahí luego ya la recojo más adelante vale misiones espérate que me sale aquí de talleres sí vale pero esto ya lo sé misiones misiones crisol parador no a ver esto estaría bien porque seguro que nos da acceso a armas mejores el husillo manual de la cazadora la cazadora no solo no 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 un montón que va a entonces lo sucio no andará lejos vale es como una estación de trabajo también tendríamos que encontrar el hierro y construir un altar allí luego tenemos también al alquimista que es otro otro amiguito llega a la capital cuenca de gallarda el hierro se entre la presencia es con la capital cuenca de gallarda le preocupa que el pueblo haya sufrido una guerra o algo peor si o que haya un bicho asesina hechizo eterno historia de fuego una historia de podredumbre la información busca las tumbas pues que misión me hago yo supongo que las de más experiencias son más difíciles que construir un segundo altar va a ser cuando encuentre el hierro es que eso es así podemos ir a explorar y ya está hay una zona roja podemos ir para allá de hecho esa torre no está activada la que tenemos es aquella aquella y en la del fondo podemos ir a esa torre y ver que si en la parte roja esa pues yo que sé hay un pedazo de castillo enorme habría que ir a visitarlo también bueno no sé a lo mejor eso ya lo hemos visitado quien sabe pues nada hay que tirar recto lo que pasa es que hay muchísimo velos a la vez me sería mejor por allí y luego de allí para allá ¿no? y ahora no es para allá no voy a llegar ¿verdad? no voy a llegar a ver venga salgamos de aquí rápido que no quiero ahora ponerme yo aquí a liarla más que para aquí tiene que haber velo del otro también y toda la pesca dámme a vivir hola hoy os quedáis yo tengo otro objetivo tenemos también una especie de casa rara de estas como de mago pero nada nada el objetivo es encontrar el hierro y visitar esa torre y visitar la zona roja esa hay un árbol ahí flotando en el aire hostia tengo puesto no he puesto lo del almacenamiento fíjamelo no me molestéis pues esta parte ya es más chunga esto ya es más yungo tío esto es chungo porque bueno aunque se ve lo parece azul ¿no? cosa que está la parte roja esa es peligrosísima tal vez desde la torre esta pueda saltar mejor yo creo que por aquí ya hemos estado una exclamación a 2500 ah bueno porque son las misiones hola aquí hay amiguitos hombre claro que hay amiguitos venid aquí no soy lo suficientemente poderoso me deja de esquivar muere a ver pasa que para aquí no se que haya hierro lo demás me da un poco igual bueno un arco que voy a transformar automáticamente en cacota vale por aquí no hay nada más arriba no se puede subir pero pues sí que parece que hay como otra planta más ¿no? sí de hecho es que hay otra planta más lo que pasa es que amigo el doble salto aquí anda mira 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 runas 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 para mí runas para ti vale aquí ya llegamos arriba perfecto ah mira si además hay una manera de subir y todo ah yo quiero ir hemos dicho que aquella torre era no no sé ni a dónde tengo que ir aquella no sí, sí es aquella de allí está como por aquí aquí hay una movida también pero por aquí vale y hombre a ver hay velo pero a priori debería más o menos poderse solventar ¿no? digo yo ahí arriba no puedo subirme vale lo primero se ve come no, no me sirve de nada subir no gano la suficiente altura sabe que sí pero no por allá por aquí por el lado yo creo ¿no? no sé tiene un poquito de velo pero no no afecta a ver si por aquí hubiera hierro a lo mejor ni siquiera haría falta altar porque desde la torre podríamos llegar fácil me descansa amigo esa es la torre ¿dónde está? era el hierro ah y algún día lo encontraremos algún día oh es que se pone el cielo naranja o es porque se hace de noche torre ancestral para dos bajos hay cositas por aquí tal vez esta sería la segunda torre que visitar no la que hice yo hice yo no era tan lógica bueno pues aquí estamos vamos a ver si es fácil o difícil y por allá hay velo vamos arriba vamos amigas vale pues aquí empezamos tenemos dos simbolitos ahí tenemos un cofre que no sé si realmente se podrá acceder desde otro sitio no se abre ¿no? a ver no hay nada mirar bien porque los botoncitos mira ahí hay uno dos uno ahí está el otro abierto vale pues hombre yo creo que esto aquí entonces hay que recogerlo ahora yo aquí no puedo volver a subir ah es que hay aquí un kit por medio es que si con el doble salto la vida es muy sencilla anillo de maná bueno no lo voy a usar pero ahí está uy que me pinche que pinche a mí vale aquí hay otro ascensor pero vacío 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 lleno 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 el barrio sésamo eh ves una venda una venda me mola vale ahora al encender esto es cuando se activa la trampita que si hemos abierto esto me parece que aquí hay bastante luz a ver aquí hay otra otra que hay que abrir otra que hay que abrir y una que abre es a secas vale hay que llegar allí eh no estaba tan cerca eh trampos vale eh pero hemos vuelto al mismo sitio ¿no? este no es el ascensor de antes ah no este es otro ande como se enciende ah mira aquí hay un botón vale entonces ahora voy a volver para atrás porque esa puerta tarda o temprano se abrirá más más pronto que tarde vale y la otra por ahí no hay ningún otro botón no no vale vale se ha abierto aquella nos venimos de aquí sí y aquí un cofrecito este sí que me puede molar este sí que me puede molar porque creo que es el mismo que este ¿no? 6 de maná 8 de vigor y 10 de salud es mejor que 8 de vigor y 10 de salud aunque en el maná no lo usemos anillo de maná anillo de alquimista y anillo de alquimista bueno no hay maná todavía porque yo no uso maná pero bueno se usará en algún momento vale y ahora ya abrimos esta y claro ya venimos por aquí y subimos que realmente no hace falta ¿no? para coger el cofre y ya está o sea no vale esa puerta se abre tal cual ¿no? no hay que ir a ningún sitio ni sabía que iba a hacerlo más fácilmente oh que decepción hay otra puerta ahora que lo pienso hay dos puertas no me he dado cuenta pero es por aquí obligatoriamente nada vale es que salto un montón sin doble salto o sea que el doble salto pues facilita ¿no? vale son como mini mini mazmorras del príncipe persia las arenas del tiempo un poquito de sal la gente va dejando sal por todas partes un poquito de miel también ¿por qué no? ¿quién no coge una miel que se encuentra por la calle? vale 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 ahora estudiamos esa movida aquí y ya por aquí ah mira desde aquí lo que podemos es intentar llegar hasta allí claro de un salto ¿no? ah bueno no de un salto no vale y esto es para abrir eso pero se puede flechear sí ¿no? ya se queda se queda abierto bueno vale ¿y esto ¿qué es lo que abre? eh no ¿qué haces? ábrelo de ahí abajo claro go up go up my friend grados bajos viaje rápido ya hemos llegado entonces ¿no? sí sí esto es el esta es la movida grados bajos están enfermos inundados debilis y amargura lucha contra el velo y descubre los pacíficos claros que se han perdido bajo este una naturaleza infinita de gran belleza yace oculta bajo la decadencia da igual que recupere el velo si luego el velo vuelve a aparecer vale pues hecho queríamos ir vamos a ir a la parte roja vamos a pasar a la parte roja cual es parece que se termina ahí el mapa ¿no? o sea ahí es una isla y ahora donde está la parte roja tío que antes se veía de lujo y ahora no se ve un mojón otra torre allí ya pero eso ya es más inviable pues ¿qué me vas a hacer? esperar a que se haga de día para saber hacia dónde tengo que ir todo lo que parece que alrededor es verde a ver hay un pozo por aquí cerca o algo no hay más pozos la verdad es que no he encontrado muchos más pozos de momento he hecho eterna se puede pasar tiempo de alguna manera si ya me siento estoy aquí al lado de la llama seguro que están más calentitos efectivamente no se puede hacer para que esto haga que el tiempo pase más rápido o algo así ¿por qué tengo otra vez fijado el ah, ¿tengo fijado el cofre mágico pequeño? ¿por qué tengo yo el cofre mágico pequeño? no, 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 no sé no sé por qué vale, a ver eh debe creo que es para allá pero a ver nuestra casa está nuestra casa está hacia acá vale o sea que es hacia allá 1.608 por lo tanto si lo suyo es ir en la otra dirección ¿no? es que se podía hacer de día ya, amigo eh ya, mira ya está a punto está ahí la luna la luna cayendo venga, venga venga, venga se hace de día vamos tengo que ver dónde está la movida roja aunque ahora mismo todo es rojo todo es rojo allá allá, para allá para allá para allá coño no se ve de noche no se ve pues sí que es la torre aquella a la que queremos ir realmente aquella o alguna de aquellas de por allí no, eso es lo rojo más cercano que hay no hay nada más cercano que eso sí, pues venga quiero ir a ese a ese bioma a ver, recupera venga, recupera vamos, vamos que vas a pegar un mega salto y nos vamos a ir de aquí vamos a ir para allá así que habría que intentar si pudiera llegar hasta el prado ese de enfrente estaría de lujo creo que no va a llegar creo que me voy a quedar cortérrimo bueno, pues mira sí, sí, llego sí, llego sí, llego venga, venga, venga venga, vamos ahí está vamos a ver si en este poi por casualidad de la vida hay hierra lo que hay son unas piedras con forma de seta mira, ahí hay un pozo pero ese hostia, pero eso es del velo rojo en eso ahí no podemos entrar ahora, ahora vale ¿y cómo se sube aquí arriba? voy a ir de moscas que nos atacan mira, ahí hay arcilla ¿no? porque eso tiene pinta de arcilla yo no busco arcilla yo busco hierra mira, por ahí parece que se podría llegar a subir ¿no? escucha un bicho vale, pero ya para aquí esto ya es más complicado esto es más complicado esto es muy, 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 muy complicado aquí habría que ir para no, no, por aquí no me sirve hay que buscar otra subida esto no es fácil acceder al bioma un bicho más raro y difícil a ver, por aquí podríamos subir no, mi amigo que estás muerto de hambre pero por aquí sí eh eh amigo, de repente te vienes para abajo ahí como si no hubiera un mañana vale por aquí hostia, eh eh eso es Silex no, eso es Silex no nos interesa a ver si pudiéramos llegar hasta allí pero tampoco a ver si por allí seguro que la gente que está jugando en el roadie la mayoría han encontrado el error fácil pero yo por lo que sea pues no no lo encuentro no, por ahí es más difícil por ahí es más difícil por aquí por obligatoriamente es que aquí picando no vamos a llegar nunca eh eh quieto ahí te vuelves loco vale de aquí a allí no podemos ir volando eso está claro eso está claro entonces lo que podemos es intentar podríamos llegar hasta allí hasta la donde están las setas esas raras por aquí voy a mirar otra vez pero no tenía buena pinta de aunque si consiguiéramos subir ahí donde se ve la movida amarilla lo veo no lo veo no me queda claro la estrategia para llegar al bioma bueno y aquí para nada puede ser si pudiéramos subir por aquí algún sitio de estos pues mira ahí podíamos oye 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 pues eso mira aquí hemos subido un poquito más desde aquí no pero si subo un pelín más piedra caliza un tipo de piedra que no conocíamos venga a ver estás todo cansado ya a ver no sé a ver vamos aquí que nos podemos caer en cualquier momento voy a tirar un poco más en diagonal allá o sea que esto cansa mucho se recupera más rápido sentada creo que sí ¿no? vamos aquí pierdes la referencia hostia que pedazo túnel estamos haciendo es la referencia de dónde estás yo creo que vamos bien creo que sí que es para acá no se ve un mojo yo luz luz estamos ya cerca de salir al exterior sí mira vale el problema es que de aquí a allí sí de aquí a allí sí ¿no? sobrado ahí está hemos llegado o eso creo mejor no hombre hay que llegar hasta allí de todas maneras así vale aquí lo que es por lo que veo hay cobre lo voy a recoger porque nos venía para las herramientas nuevas de lujo esto se recoge poco cobre con este martillo ese es el problema pero bueno por eso se necesita coger cobre coger cobre para poder hacer un pico de cobre entonces vamos tres madre mía que ruina ¿no? que ruina y aún así nada de hierro va a llevarnos por lo menos yo que sé 20 ¿no? de cobre o sea que no sé si me va a dar el pico para tanto ¿cuántas llevamos? 7 me parece que con aspirar a 10 voy que chuto vale y ese ya lo hemos visitado o sea que el que habría que trincar es el que esté por aquí hostia pedazo de árbol chaval ¿el árbol se puede talar? no creo ¿no? se puede talar este pedazo de árbol ¿y qué da este árbol gigante? quiero saberlo quiero saberlo lo que pasa es que esto talarlo será prácticamente pues no es imposible pero no pues tampoco da nada madera normal y ya está creo que es 7 venga ¿cuánto está el pico? vamos a verlo no ahora aquí el personaje ¿no? no misiones no diario talleres herrero picos de cobre necesito 8 lingotes de cobre que para eso necesito cobre pero claro para esto vamos a necesitar el crisol muy probablemente ¿no? la anzúa sí entonces coge prioridad el conseguir el ah por cierto que el otro día quería ver una cosa y no pude verla porque era porque teníamos el inventario hasta arriba ahí que yo no quería ver a los pantalones oye pues están guapos ¿eh? los pantalones estos ahí que nos han regalado chaqueta no tanto pero ¿cuánto estamos? 10 venga ya me vale a ver eso sí vamos a seguir explorando un poquito el el bioma a ver si encontramos algo más que bronce bronce cobre un agujeraco podríamos subir más pero yo creo que más que subir aquí podríamos subir un poquito más para ver que hay arriba justo no por ahí no puedo subir tan fácilmente como yo creía y por aquí eso está casi bien venga ahí ya desde aquí subimos aquí y desde aquí ya 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 para ahí está bueno no estoy encontrándome bichos y seguro que lo acabo de decir y es lo primero que me voy a encontrar ¿eh? ¿esto qué da? no da nada ¿nada? triste estoy ilusionado hay un templo de la llama y una cueva pues a ver me podía hacer un altar aquí más que nada porque cuesta mucho llegar y yo voy a seguir empeñado buscando el hierro aquí como sea entonces cinco piedras no tengo piedras pues nada pues piedra se consigue fácil no piedra pues piedra ¿no? tres un par más piedrita piedrita a lo mejor me diga que no va a haber más piedras ¿qué es eso? ah mira esto es lo que ha salido y no lo habíamos visto plantada lo es son difíciles de ver eh es decir dos piedras más tío dos piedras más no pido mucho pimiento pimiento toda piedra caliza yo quiero piedra estándar ahí por aquí dentro a lo mejor eh mira no me piedra no no hola señor señora grace tom ya está ya podemos hacérnoslo ¿dónde está? aquí lo vamos a poner aquí al lado de la cuevita y del altar de la llama esperamos que esto a lo mejor luego lo destruyo enemigos cercanos venga ponte más para acá ahí mismo venga y vamos a echar un ojo a ver que es lo que hay ahí dentro pero vamos que no confío en que haya hierro hierro no hay en ningún lugar del planeta enserouded planeta enserouded oye mira ¿qué es eso? una especie de de pavo ¿no? a ver que da el pavo plumas lógico una trampa una trampita ¿no? se rompe al pasar eh sabía yo sabía yo que eso iba a pasar una trampita y la vez de la creación a ver que no veo un mojón hostia esta cueva ¿está marcada en el mapa de alguna manera? no no vamos a ir con nuestra mega hacha oh nivel 18 huye huye porque si los de nivel 13 ya me costaba matarlos no te digo ya los de nivel 18 adiós adiós amigos adiós amigos oh madre mía que me asesinan nada lo vamos a dejar aquí y el próximo día de hecho es que me voy a ir para mi casa y a ver si nos podemos construir un pico mejor y tal y coger más bronce más cobre más bronce más cobre así que lo vamos a dejar aquí porque ya es la hora y mañana hay que trabajar todavía el fin de semana ya lo tengo libre pero mañana hay que trabajar y que nada adiós Greystone que te acabas de apuntar adiós malditos hackers y no sé si hay alguien más por ahí muchas gracias a todos por vernos ya sea en Twitch o en Youtube en diferido o en directo en cualquier medio a vuestro alcance de verdad que gracias por estar ahí gracias por existir y gracias por el apoyo sea el que sea y nada que ya sabéis que os quiero mogollón que os deseo lo mejor que os vaya todo muy bien que tengáis una semana estupenda seáis muy felices pasen muchas cosas buenas toque la lotería y si queréis aquí continuaremos otro día con el arte colectivo que nos une a todos el octavo arte los videojuegos muchas gracias a todos y hasta luego gracias a todos